... ...muy gracias en primer lugar a los medios aquí asistentes... ...hoy el Patronato de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Linares... ...pues colaboramos y cooperamos con una actividad... ...que ya cuenta con nueve ediciones... ...que es la novena edición de Viviendo de la Semana Santa... ...que realiza y que llena de actividades... ...el Centro de Participación Activa de Personas Mayores... ...de la calle Viriato... ...el Centro de la calle Viriato... ...como todas y todos conocemos... ...bueno pues esta novena edición de Viviendo de la Semana Santa... ...como cada año pues hace un poco de festeja... ...una tradición cultural que es la Semana Santa... ...y con todas las particularidades que tiene la Semana Santa... ...aquí en nuestra ciudad... ...y es una celebración, un festejo... ...que los mayores pues viven de una manera diferente... ...y por eso es tan interesante esta actividad... ...porque ellos y ellas la celebran pues a su manera... ...¿cómo? pues con haciéndolo o celebrándolo... ...con las actividades que ellos hacen normalmente... ...ellos hacen sevillanas, hacen poesía... ...ellos todos los días tienen talleres de un montón de actividades... ...y entonces lo que hacen es todas esas actividades... ...relacionarlas con la Semana Santa... ...y por eso es una actividad que desde el punto de vista... ...del Ayuntamiento y del Patronato vemos muy interesante... ...y por eso nosotros colaboramos con el Centro de Participación Activa... ...de Personas Mayores en esta actividad... ...entre las cosas que vamos a ver pues una clásica ya... ...que es la exaltación de las mantillas... ...que es un desfile de mantillas que lleva mucho trabajo... ...porque los participantes, lo vais a ver... ...se lo trabajan muchísimo y es bastante espectacular... ...a mí me llama mucho la atención... ...y como os decía pues el resto de actividades que ellos hacen... ...por ejemplo las sevillanas y el baile pues le dan ese toque cofrade... ...que toca en esta semana próxima... ...y pues desde el punto de vista del Patronato y desde el Ayuntamiento... ...nada más que agradecer ese esfuerzo que hacen todas las personas mayores... ...también las personas que trabajan con ellos... ...que yo quiero también resaltar ese trabajo que hacen... ...todos los técnicos y técnicas que trabajan con personas mayores... ...y también pues desde el Ayuntamiento las personas que colaboramos... ...pues también agradecer en ese sentido... ...y luego las personas que vienen a disfrutar de este espectáculo... ...pues son personas también de otros centros... ...que pues tienen un día diferente... ...y que salen también de esos centros... ...pues para disfrutar lo que hacen otros compañeros y compañeras de otros centros.